¿Qué es el árbitro suplente? Hay una función muy linda en el mundo del arbitraje, pero a la que nadie aspira. Ser cuarto árbitro. Sos el árbitro suplente, en realidad. Reemplazás al que se lesione, árbitro o asistente. En eso, sos el primero. De la línea para afuera, sos una rueda de auxilio fundamental. Contra las que en la cancha no haya nadie que no pueda estar. Los alcanza pelotas son un tema aparte. Son ocho juveniles del club local. Les digo que disfruten porque están viendo el partido desde cerca. Pero que no escondan la pelota. Que no se la pasen suave al arquero, si el local está ganando 1-0. Porque le aviso al árbitro que los echa. Y después, no pueden jugar el fin de semana en sus categorías. Los echás como alcanza pelotas, pero los suspenden como jugadores. Que los DT se comporten como correspondan. Ahí los límites los pone cada uno. Por eso te ubicas siempre en la mitad de la cancha, entre los bancos. Tenés menos desgaste físico que los que están dentro del campo, pero no espiritual. Porque ellos sancionan algo, pero la gente y los técnicos te tienen cerca y te reclaman a vos. Pero el cuarto árbitro también tiene su minuto de fama. En el que todas las miradas están sobre nosotros, cuando marcás el tiempo adicional. A los 44.50 levantás el cartel y le mostrás a todo el mundo lo que el árbitro decidió adicionar.